Amber Heard deberá indemnizar a Johnny Depp. Un jurado popular de los Estados Unidos dictaminó que la actriz Amber Heard difamó a su ex marido, Johnny Depp, a quien deberá indemnizar con 15 millones de dólares por daños en la finalización de un proceso judicial que tuvo amplia cobertura mediática y desató fuertes debates en las redes sociales. Por su parte, el jurado decidió que el actor deberá pagarle 2 millones de dólares a Heard, también por difamación. Estos temas, el resto de las noticias a las 18 y 30 en la edición central.